Eres tú, lo que tanto busqué, lo que tanto anhelé Y al fin te encontré, largo fue mi camino hacia ti Hoy quiero que tu imagen la vean en mí Y ahora vivo para adorarte a ti De tu presencia no me quiero salir, no, no Yo soy una nueva criatura Jesús, tú me cambias en la vida Yo soy una nueva criatura En Jesús, en Jesús, oh Jesús Por eso yo te amo, transformaste mi vida Hoy por ti, yo he vuelto a vivir Por tu amor, nueva criatura soy Te amo, te amo mi Dios Yo quiero caminar, siempre contigo De tu mano Señor Y ahora vivo para adorarte a ti De tu presencia no me quiero salir, no, no Yo soy una nueva criatura Jesús, tú me cambias en la vida Yo soy una nueva criatura En Jesús, en Jesús, oh Jesús Por eso yo te amo, transformaste mi vida Hoy por ti, yo he vuelto a vivir Por tu amor, nueva criatura soy Por tu amor, nueva criatura soy Por tu amor, nueva criatura soy Te amo, te amo, mi Dios Yo quiero caminar, siempre contigo Por eso yo te amo, transformaste mi vida Hoy por tu amor, transformaste mi vida Hoy por ti, yo he vuelto a vivir Hoy por ti, yo he vuelto a vivir Por tu amor, nueva criatura soy Por tu amor, nueva criatura soy Te amo, te amo, mi Dios Yo quiero caminar, siempre contigo Te amo, te amo, mi Dios Yo quiero caminar, siempre contigo De nosotros, accountability Te amo, земler, ser Yo quiero caminar, siempre contigo Te amo, Ferrara, siempre contigo Y, yo yo quiero que sea Ana tu amor, Señor